Continuaremos construyendo nuestro algoritmo de ruptura de rango de apertura. Bien, en la sesión anterior definimos el método Initialize y dentro de este método utilizamos el método Consolidate, ¿verdad? Que era prácticamente para agrupar todos los valores que venían en frecuencia de minuto en una barra de 30 minutos, ¿verdad? Agrupar los valores de minuto en una solo de 30 minutos. Y esto utilizaba tres parámetros, el ticker, el delta de tiempo de 30 minutos y luego otro método OnDateConsolidate. Y en este método nosotros lo que hacíamos era prácticamente buscar o hacer un condicional, ¿verdad? Para la primera barra de apertura, es decir, para cuando el mercado abriera media hora después, es decir, a las nueve y media, cuando pasara esto, entonces nosotros le asignábamos a nuestro objeto, barra de apertura, los datos de esa barra, que como habíamos dicho eran cinco, ¿verdad? Era el precio de apertura, el precio de cierre, el precio máximo, el mínimo y el volumen para ese consolidado de 30 minutos. Una vez que nosotros ya hemos definido este, digamos, objeto de barra de apertura, entonces ya podemos trabajar en el OnData, que es lo que vamos a hacer en esta sesión. Y lo primero que vamos a hacer en OnData es hacer un condicional, ¿verdad? Para que en el caso de que ya invertimos en el portafolio o no hemos asignado valores a la barra de apertura, entonces nos salgamos de OnData. Pero en caso contrario, entonces sí sigamos con otro condicional. Entonces escribamos eso ahorita. Vaya, en el caso de que ya hayamos invertido, if self.portfolio.invested, o en el caso de que no hayamos asignado datos a barra de apertura, eso sería or self.barraAperturaIsNone. En ese caso, entonces salgámonos de este OnData. Entonces escribimos return. Pero en caso contrario, entonces vamos a hacer otros dos condicionales. En el caso de que no se haya cumplido ninguna de las dos, ninguna de las dos, digamos, preguntas o booleanos anteriores, entonces vamos a preguntarle si el precio del siguiente minuto sería en este caso. Una vez que usted ya asignó la barra de apertura, esto ya sería, digamos, en la hora 9.31, ¿verdad? Entonces la siguiente barra consolidada, por decirlo así, al siguiente minuto, en el 9.31, usted iría a preguntarle si ese precio, el precio de cierre de la barra de las 9.31 es mayor al precio más alto de la barra de apertura. Es decir, si sigue subiendo, si la siguiente barra es mayor a la barra de apertura, eso significa que la tendencia del día, al menos bajo esta estrategia, es que va a seguir subiendo. Entonces vamos a comprar. Y en caso contrario, si el precio, ¿verdad? De cierre del minuto 9.31 es más bajo o es menor que el precio más bajo de la barra de apertura, entonces el sentimiento de ese día es que va a haber un mercado a la baja y entonces vamos a hacer una venta corta. Entonces eso, escribamos eso, digamos, en sintaxis de pitón. Entonces le diríamos, if data, y aquí ponemos square brackets, de apple, ¿verdad? Punto close. Si el precio de cierre de ese minuto 9.31, ¿verdad? Es mayor al self.barra apertura, ¿verdad? Lo que hicimos abajo, entonces escribimos dos puntos, entonces cómpreme todo el portafolio, eso es 100 mil dólares que tengo ahorita, en el primer día, ¿verdad? Cómpreme todo el portafolio en self.setholdings, ¿verdad? Ahora, abro paréntesis, escribo el ticker de apple y le digo 1. Ahí le estoy diciendo, cómpreme el 100% de mi portafolio en apple. En caso contrario, si no se cumple eso, pero se cumple la siguiente constitución, ahí utilizaríamos un if else, ¿verdad? Entonces, el if, else if, perdón. Entonces escribiríamos data de apple, ¿verdad? Abro comillas, escribo el ticker, punto el precio de cierre. En este caso, si el precio de cierre es menor, ¿verdad? Al precio más bajo, ¿verdad? Aquí me faltó algo, self.barra apertura, acordemos que tiene cinco valores aquí. Y en este caso es high, ¿verdad? Tiene que ser mayor al high de barra de apertura. Y en el segundo caso, el precio del minuto 9.31 tiene que ser menor a el precio menor de apertura, ¿verdad? Que sería este low, ¿verdad? Entonces, ahí le estoy diciendo, si pasa eso, entonces... No le puse los dos puntos, ¿verdad? Y no me intenta por esa razón. Entonces, hágame una venta corta. ¿Cómo escribíamos la venta corta en QuantConnect? Escribíamos menos uno, ¿verdad? Entonces escribo, self.setholdings. Y aquí el ticker de apple, menos uno. Bien, hasta el momento, digamos, ya establecimos o ya hicimos la compra o la venta en... Ya sea si vamos a ir largo o en corto para Apple durante ese día. Pero si dejamos el código hasta aquí, prácticamente vamos a hacer una compra o una venta para todo el periodo de backtesting, ¿verdad? Y nosotros queremos cerrar esta posición todos los días y volver a abrir una posición al día siguiente de trading. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí yo ya puse algunos pasos que nos van a guiar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el paso 4 es crear una función cerrar posiciones que haga dos cosas. Va a liquidar la posición que abrimos durante el día y luego va a establecer el objeto barra apertura como non. Así al siguiente día regresaría aquí, ¿verdad? Y volvería a comprar en el caso de que se cumplan estas dos condiciones, ¿verdad? O que no se cumplan esas dos condiciones, mejor dicho. Luego de eso, en el paso 5 vamos a crear un evento calendarizado para mandar a llamar esa función cerrar posiciones que vamos a crear justamente todos los días de trading a las 3 de la tarde. O sea, antes de que cierre unos minutos antes o una hora antes de que cierre la sesión. Esto como el objetivo de como habíamos dicho, ¿verdad? Generalmente al final de las sesiones hay como una reversión del sentimiento del día. Entonces, si iba creciendo generalmente baja un poquito y si iba bajando entonces va a corregir, va a subir un poquito. Entonces, queremos liquidar la posición antes de que ocurra esa corrección. Entonces, comencemos a trabajar, ¿verdad? Vamos a crear primero la función, vamos a definir la función cerrar posiciones. Voy a escribir por aquí, definir, ¿cómo se llama? Llamar cerrar posiciones. Ese se va a llamar nuestra función, ¿verdad? Se llama self y este va a ser igual a, vamos a, esta función va a ser dos cosas, dijimos. Primero va a liquidar la posición, entonces voy a escribir self.liquidate y voy a liquidar, liquidar a Apple, ¿verdad? La posición que tengo en Apple. ¿Y qué va a hacer además? Va a establecer el objeto barra apertura como no, como que si no hubiéramos hecho nada, ¿verdad? Para dejarlo listo para el próximo día. Entonces, vamos a escribir self.barraApertura es igual a no, ¿verdad? Entonces, no tenemos barra apertura y al siguiente día va a volver a correr el mismo algoritmo. Si se fijan, yo había inicializado este barra actual, no lo ocupé originalmente. Lo quería ocupar para crear, digamos, un objeto y compararlo contra barra apertura. Al final salía más fácil hacerlo así, entonces no lo ocupamos, lo comento, ¿verdad? Y el quinto paso, el quinto y último paso, vamos a crear un evento calendarizado para mandar a llamar la función que acabamos de crear a las 3 de la tarde de cada día de trading. Entonces, ¿qué escribiríamos aquí? Intentamos, ¿verdad? Y escribiríamos, esto ya lo vimos anteriormente, self.schedule.on. Y aquí vamos a necesitar tres parámetros, el día, ¿verdad? La hora y luego la función que vamos a mandar a llamar. Entonces, escribiríamos self.dataRules.todos los días. Everyday, ¿para qué acción? Para Apple, ¿verdad? Y luego vamos a establecer las reglas de tiempo. Self.timerales. Punto alas, at en inglés. Habíamos dicho a las 15 horas, ¿verdad? 15 horas con 0 minutos, ¿verdad? Entonces, y aquí ahora mandamos a llamar self, la función que creamos, ¿verdad? Self.cerrarPosiciones. Excelente. Y prácticamente con esto estamos listos para hacer el backtesting. Démosle clic por aquí. Bien, y una vez ha terminado el backtesting, quiero mostrarle, ¿verdad? Tenía un error. Yo le había escrito thatDataRules con A y es date de fecha, ¿verdad? Este es un error bien común, ¿verdad? Y como no se lo corrige porque también acepta dataRules, entonces no se lo va a corregir aquí, no le va a dar ningún error de sintaxis, pero a la hora de correr va a obtener el error, ¿verdad? Entonces, aquí sustituí una A en vez de la A por una E. Es reglas de fecha, no reglas de datos. Y también se me había olvidado poner este último, cerrar este último, no es corchete, ¿verdad? Es paréntesis. Entonces, tenía dos errores. Y una vez que corregí esos dos errores, obtuve ya el backtesting. Que como pueden ver, y quiero enfatizar esto, ¿verdad? Quiero que vean que hay un net profit de $7,531 dólares. Es decir, perdimos plata con nuestra estrategia y quiero que vean esto. Este menos $30,121.75, que son los fees que hemos pagado al broker. O sea, le pagamos $30,000 dólares al broker en un periodo, eso sí, ¿verdad? De aproximadamente 6 años, ¿verdad? Por nuestra estrategia intraday. Y déjenme hacer un paréntesis para resaltar esta parte, ¿verdad? Realmente ser un trader intraday exitoso es bien difícil y es bien poco usual. ¿Por qué? Porque no es una estrategia de suma cero. Acuérdese que si usted compra y vende acciones durante el mismo día, pues tiene que comprar, pagar una transacción de compra y una transacción de venta todos los días. Y si usted suma esas transacciones por 6 años, termina con estos $30,000 dólares. Lo cual es bastante significativo. O sea, ten en cuenta que siempre que usted tenga una estrategia intraday, usted tiene que ganarle a la comisión del broker. ¿Verdad? O sea, desde ahí usted parte con mucha desventaja. Y aparte de eso, ¿verdad? Nuestra estrategia de por sí no fue buena. Podemos ver que perdimos $7,500 dólares solo de la estrategia, ¿verdad? Y al final, de nuestros $100,000 dólares terminamos con $62,000, ¿verdad? Ahora, quiero que noten también en las órdenes, ¿verdad? Esto es bien importante. Que vean que todos los días hay un buy market. Compramos algo en la mañana, vendemos en la tarde. Compramos en la mañana, vendemos en la tarde. Compramos en la mañana, vendemos en la tarde. Y eso lo repetimos, ¿verdad? Por prácticamente 6 años. A continuación, yo les voy a dejar una tareita, ¿verdad? Que va a ser prácticamente que ocupen este mismo código. Y que cambien tanto la empresa como los, digamos, algunos parámetros. La fecha y, digamos, otros parámetros. Vamos a cambiar también la hora para que haya diferencia. Luego, primero yo le voy a dar, digamos, unos parámetros establecidos. Y luego, quiero que usted juegue con esos parámetros, los cambie y vea si puede obtener un mejor resultado. Con esto finalizaría la sesión. Muchas gracias. ¡Gracias!